Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yaril Khan de Boy Meets Books y en esta ocasión voy a hablarles de Top 5 novelas que más me han atemorizado en el género del terror. Espero les guste y ya saben, este es su canal de la ciencia ficción. ¡Comencemos! Comencemos con el número 5 y esta vez vamos a hablar de Nosferatu. Nosferatu es una novela del escritor Joe Hill y que aquí entre nos yo creo que le metió mano a su propio papá. Pero pues, ¿quiénes somos para juzgar, no? O sea, esta novela es una gran novela para empezar a leerla y también para irla leyendo cada Halloween, no cada Halloween, pero cada Navidad. Y es preciosa porque tiene esa temática, tiene un villano pero magistral en la literatura, uno de los villanos que más me ha hecho temblar. Y además, una trama que es pero dinámica y que sigues y tiemblas y tiemblas cada vez que aparece Charlie Mans. Charlie Mans se te va a quedar en la mente y no lo vas a olvidar jamás en la vida. Siguiente. El invitado de Drácula y Drácula de Bram Stoker. Yo tengo la edición de Mirlo Pocket. Ya hay reseña en el canal por si quieren ir a checarlo. Y también de Nosferatu que fue el especial de Navidad. Este, pues Drácula, ¿qué puedo decir? Es un clásico en la literatura y que además es buenísimo. Grande. El escritor lo hizo súper bien. Me ha hecho temblar pero de miedo. Fue la primera novela de vampiros, no. La segunda porque la primera fue Carmela. Carmela me hizo temblar. Pero esta, madres, temblas pero hasta se te guisa la piel. Te orinas encima y casi te estabas ahí dándote de topes en la pared porque te está dando miedo el vampiro. Es una novela magistral que nunca debe de faltar en tu estantería. Y más si es de terror. Así que chéquensela, vayan a comprársela. Y ya saben, una joya y que busquenla por favor. Busquenla, está baratísima en Mirlo. Somos como 100 pesos más o menos. Chéquensela de verdad. Siguiente. La casa del trueno de Dean Cunz. Una novela que me hizo temblar también. Dean Cunz es un maestro creando historias. Maestro creando atmósferas. Lo ha hecho bien cada vez que he leído una de sus novelas. Bueno, vemos, no todas. Pero este hombre lo ha logrado con solamente él. O sea, este hombre me ha inspirado tanto porque pues él ha tenido mucho esfuerzo. Ha tenido que estarle picando piedra para poder lograr ser un bestseller. Y mira que lo ha logrado. Y la casa del trono es una de sus mejores novelas. Así que creo que les va a gustar mucho. Así que es fácil de conseguirla, yo creo. Así que chéquensela, busquenla en la librería. Si tiene una edición más hermosa que la mía, mándenme foto porque va a ir teniendo la envidia. Siguiente. Amigo imaginario de Stephen Chavosky. Una novela que tiene un villano muy, muy cañón. Tiene una de las tramas que tal vez digas tú más quemadas, pero la renueva y la retuerce. Y cada cliché que hay de ese estilo de novelas, lo hace nuevo, lo renueva y los hace suyos. Y además, hay escenas tan escalofriantes que tú te quedas helado. De verdad, heladísimo. No puedes con algunas imágenes. No puedes con escenas tan escalofriantes que involucran a nuestro protagonista Christopher. Y wow, la mujer se siente y el hombre bueno se van a quedar en tu corazón y se van a convertir en unas criaturas casi iguales a It de Stephen King. De verdad, esas criaturas son bellísimas. Bellísimas, pero de que me refiero a que son grandes, son increíbles y que dan mucho miedo las dos. ¿Por qué? Pues tienen que averiguarlo, ya que el hombre bueno, pues, que oculta. Y la mujer se siente, ¿qué es lo que quiere de Christopher? ¿Lo quiere matar? ¿Lo quiere asesinar? ¿Y por qué el hombre bueno ayuda a Christopher? ¿Qué es lo que está tratando de hacer para evitar que la mujer se siente y le haga daño? Ahí es la cuestión que te hace Stephen Chavosky. Y una novela que de verdad recomiendo mucho. Tengo una edición de pasta dura. Me la han envidiado mucho, ya sé. Pero, pues aquí está. Y a ver si en algún día me encuentro a Chavosky. Le pido que me firme mi edición. Y ya viene la segunda parte. Voy a ahorrar el dinero que pueda para comprarme la segunda parte porque... ¡Ay! Ya la quiero, ya la quiero, ya la quiero. Siguiente. ¿Adivinen cuál? Claro que sí. Un clásico de Stephen King. It. Su novela la más famosa y la que más seguidores le ha hecho tener. Porque yo empecé leyendo a Stephen King con It. No sé cómo fregados le hice. No sé cómo me atreví a leer It primero que cualquier otra novela corta. Pero lo logré. Y fue una experiencia muy chingona. Me hizo temblar. Pennywise se volvió uno de mis personajes icónicos. Y que amo cada vez que aparece en algo audiovisual. O en algo que Stephen King lo nombra. Yo amo a It. Es una criatura increíble y además la historia es una de las historias que más te rompe el corazón. Y que además también te hace sentir esas emociones que ni una otra novela te ha hecho. Tal vez Nosferatu te haga sentir el sentimiento de la venganza. De la... digamos de defender lo que es tuyo. También Drácula, ¿no? El tener el sentimiento de a lo desconocido. A las criaturas que tú no conoces. Y además en la casa del trueno. Miedo a tu pasado. A las cosas que pueden venir. A las que puede pertenecer tuyo. Y que te puede estar persiguiendo para toda la vida. Con Amigo Imaginario te da miedo. Pero todo lo infantil. Todos los miedos infantiles que tú tengas los tienes acá. Y son los mismos miedos infantiles. Los mismos problemas psicológicos. Este... ¿Cómo se llama esto? Familias disfuncionales. Que no tienen nada que ver con digamos así de que... De... Ay, ¿cómo dirías? Así de que hombre con mujer y cosas así. Sino de que hay hombres o hay padres que abusan de sus hijos. Que los golpean. Que los hacen sentir mal. Y que además los niños tienen que ver la manera. O saber enfrentar sus miedos. Y eso es lo que te hace Stephen King aquí. Te hacen enfrentarte a los miedos que cada niño tiene. Y si tú te... Y tú vas a identificarte con cualquier niño de acá. Con cualquier hombre de los perdedores. Y cuando él supera su miedo. Tú empiezas a sentir lo mismo que él. O sea, es una divinura que tengas esta novela. Una gran novela de terror. Es un clásico por Stephen King. Y pues... Esto creo que será todo. Estas dos novelas. Este es el top 2. Y este es el top 1. Esta imagínate lo que tiene que ser para que te diga que es el top 2. O sea, casi casi están a la par. O sea, casi casi. No hay una diferencia de verdad. Son igual de fuertes. Y este Stephen Chavosky lo hizo súper bien. Y Stephen King es el maestro del horror. Pero bueno. Aquí le dejamos. Mi nombre es Yadid Khan. De Boy Meets Books para ustedes. Y espero les haya gustado este top. Espero hacerles más. A ver si de ciencia ficción. Porque ahí tengo unos de ciencia ficción que espero les guste. Y pues... Nos vemos en la otra. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!